Voy a hacer unas flores para emplorar muertos. Ya viene el día de los franceses y hay que prepararnos, ¿verdad? Quiero hacer unas con reciclaje. Vamos a aprender a hacer flores de bolsa. Miren, si usted compra en la mañana su pan y le ponen una bolsita de color, aprovechela. Haga una flor para esos seres queridos que están allá en el cementerio. Y va a ver qué bonita le queda. Aquí yo quiero combinar. Le corta las partes que le sobran. Mi tijera no tiene mucho filo. Y, miren, después la extiende de esta manera. La extiende de ambas partes porque ellas vienen como dobladitas. La ponen bien cerradita. Y le corta las partes que están cerradas. Miren. Voy a hacer lo mismo aquí. Porque esta parte viene y la doblan en dos. Que le quede parejita abajo. La doblan en dos. Que le queden partes iguales. Viene y agarra todas las dos partes de la bolsa. Y las corta. ¿Ve? Ahí la guardo porque voy a partir la otra. Porque en esta ocasión voy a hacer una mixta. ¿Una combinada? Una combinada con dos colores. No he hecho ni una de estos colores. Pero me imagino que quedan bonitos. Porque he hecho así, miren. Blanquito con rosado. Y veo que queda precioso. Entonces. Quiero combinar la rojita con el verde. A ver si le queda como hojitas el verde abajo. Aunque no son hojitas. Aunque saben que no. Pero vamos a ver como luce. Y a la vez dándoles una idea. Para que hagan sus florcitas allá en casita. Los que tienen sus muertecitos. Y igual pues si no las quieren hacer. Nosotros tenemos aquí a la venta. Tenemos una paria ya. Pueden venir a comprarlo si ustedes quieren. El precio ya saben que es económico. Dos cincuenta la docena. Y las coronas van a costar tres dólares. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Ya me están picando los mojitos. Ahí está. Y. Ahora venimos. Ponemos arriba. El verde. El rojo del perro. Bien. Para que no se nos cholla. Le ponemos un poquito de carca. Y empezamos a doblar. Miren. De esta forma. Miren. Delgado. Los paletones. Pero ahí van. Miren. De esa forma vamos formando la florcita. Miren. Ahí vamos. Ahí vamos. No es difícil. Es fácil. Seguimos doblando igual. Miren. Y ahí terminamos. Miren. Angelitos. Miren. Aquí. Medimos que quede igual. Miren. A ambos lados. Con el alambrito. Amarramos con fuerza. Lo que es la florcita. Y miren. Aquí. Si yo quiero que quede el verde para abajo. Aquí es donde lo ordeno. Y si yo quiero que el rojo quede para abajo. Igual lo ordeno. Ahí está. Miren. Ahora. Yo como esto me lastima. Lo doblo para mientras lo trabajo. Empiezo a descender una por una. Una por una. Esto facilita más porque es delgado. El nylon que se compra es más brevecito. Cuesta un poco más. Pero este es más fácil. Ahí estamos. Hay que fijarse bien porque a veces se van dos. Porque recuerden que es delgadito. Ahí ya extendí la primera parte. Miren. Esa es solo la primera parte. Me falta la otra parte. Aquí está. Vamos otra vez con el mismo proceso. Vamos. Aquí se ordena bien. porque acuérdense que el corte a veces no está parejo. Salen unas más grandes que otras. Pero por eso ahí está la tijerita. Para hacer. Se jalan bien las puntitas para que no queden puntas dobladas. Porque si quedan dobladas al final salen las puntas y queda como disparejo. ojalá. Entonces ya terminada de sacar todas las puntitas subimos así nuestra flor. La agarramos aquí y emparejamos. Miren. Todas las puntitas que usted ve que sobran cortelas. porque si no no le va a quedar una flor pareja. Ahí estamos. Ahora venimos y la extendemos. Y vamos a ver cómo quedó nuestra flor rojita con verde. Ahí está. Miren. ¿Qué les parece? Salen unos cachitos. Aquí los cortamos. Mira, le salen verdes. Aquí. Ahí está. Ahí está. Miren. Cuando las estira uno ahí salen. Bien de ti. Pero por eso ahí está uno preparándolas para ver dónde salen. Y donde salga cortelo. Para que le quede parejita, eh. Aquí salió otro cachito, eh. Solo quiere paciencia pero no es costoso. Miren. Ahora venimos. Tenemos ya aquí unos cortes de papel fresco. Papel crepe. Y le enrollamos aquí y se lo enrollamos varias veces para que él le agarre fuerza, ¿Ves? Y de allí empezamos a enrollarlo para abajo, ¿Ves? Que quede bien estiradito porque si no estira nuestro alambrito se va a desenvolver. yo no soy muy profesional en esto pero pero mi esposo sí yo ahí ando haciendo la cachita con esto pero ahí con lo demás pues gracias a Dios ya le hallé. pero a esto él sí los hace rápido pero lo demás lo sí hace por eso lo que no sabe hacer uno lo sabe hacer el otro yo le colgar el alambre ahí como ven aquí lo aprietan bastante también para que no necesite pegar solo lo corta y mire ahí quedó la flor ¿Qué les parece? mire una flor para adornar muerto y bueno quiero presentarles estas que están combinadas también mire esta está rosadita con blanco esta amarillita con rosado y blanquita ¿Verdad? ¿Qué les parece? muy bonita ¿Verdad? va y también les ponemos las coronitas aquí están si usted quiere les pone hojitas pegadas con pega y si no pues solo las hace así mire como hice esta yo ¿Qué les parece? esta la estoy haciendo me adelanté para que el video no salga tan largo para que no los aburra pero ahorita le voy a poner las otras flores que faltan se ponen así mire mire así dobla con fuerza el alambrito por eso es largo lo enrolla aquí enrolla bien su florcita le da varias puertas mire al contorno de la flor para que la flor quede bien agafada y no se mueva y lo que le sobra lo va metiendo aquí ahora voy con la otra porque me falta una se va calculando el espacio pongo aquí la flor hago el mismo proceso se enrolla bien amarradita recuerde que el alambre da para donde usted lo quiera mover y usted puede dejar bien fijada su florcita y aquí termina de mover y así terminamos la otra coronita que les parece ahí está ahora vengase para acá mire todo lo que tengo aquí aquí hay diferentes colores no los tengo todos todavía pero tengo la esperanza de hacer todos los colores porque ahorita comienzo a hacer así que ahí les ofrecemos dos cincuenta la docena son rosas grandes bonitas y prepárense para ese día tan especial que usted siempre lleva en su corazón nuestros seres queridos a llevarles un recuerdo al cementerio pues ya no los tenemos no nos queda más entonces saluditos a todos allá en casita espero les guste el video y aprendan a hacer las flores para muertos que es una idea verdad los que no quieren gastar o los que quieren aprender a hacer ahí está la idea entonces siempre recordándoles que se suscriban los que no se han suscrito y miren el video suscríbanse al canal la vida en Boles Montes pues ahí tenemos mucho contenido algunos de aprendizaje algunos de pesca algunos de cualquier cosa les mandamos ahí videos espero siempre les guste los compartan y que activen la campanita para que les caigan siempre las notificaciones cada vez que hacemos videos y espero siempre les guste nuestro contenido y espero que en casita estén un pie que Dios me lo bendiga cuídense y hasta pronto en un nuevo video bye si usted quiere que los saludemos déjenos su nombre y de donde nos ve y los saludaremos en el próximo video saluditos para Dania saluditos para Dania que nos está viendo siempre en Texas creo que algo así saluditos Dania te queremos muchas gracias por ese gran apoyo bendiciones bendiciones para ti bendiciones para los tíos de Maite que también están comentando gracias por comentar les saluda la abuela de Maite bendiciones hasta allá gracias gracias